Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy el Lanter Erudito y hoy vengo en calidad de agente de S.H.I.E.L.D. Como siempre, esta es vuestra habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez que damos paso a un nuevo vídeo, comenzamos. En este vídeo de hoy, aparte de desearos a todos y a todas una feliz Navidad, desde mi canal del Lanter Erudito y Agente de S.H.I.E.L.D., vengo a reseñaros el libro que consiste en mi segundo regalo de Navidad, al igual que el Funko de Wonder Woman del vídeo anterior ha consistido en mi primer regalo de Navidad. Esta novela, escrita por el hijo del gran autor del thriller y del terror Stephen King, Joe Hill, se llama, nada más y nada menos, ¡Que nos fuera tú! Esta novela ha sido adaptada a una exitosa serie del canal AMC, con dos temporadas ya finalizadas y de gran éxito en televisión, reseña de la novela de Joe Hill, Nosferatu. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta novela, que como veis, es de las que me gusta leer, de los tochos gordos, de más de cuántas páginas tiene, 750 páginas, casi 800 páginas, es básicamente lo mismo que narra la serie de AMC, la historia de una joven estudiante de instituto llamada Victoria McQueen, llamada Mocosa por su padre y Vic por sus amigos, que tiene un don, el don de encontrar cualquier cosa perdida, objetos, personas, lo que sea, gracias a que posee, junto con su moto, la habilidad de rasgar el tejido de la realidad a través de un puente que se le aparece cuando tiene todas las respuestas para poder encontrar lo que busca. Al mismo tiempo, en el otro lado de la balanza, tenemos a Charlie Manx, un ser inmortal que seduce a los niños con mentiras para introducirlos en el interior de su Rolls Royce Spectro de color negro, con matrícula NOS4A2, que realiza el juego de palabras Nosferatu, o Nosferatu en inglés, para llevarlos al aterrador, aunque para ellos maravilloso lugar, de Christmasland, donde el aburrimiento está penado por ley y donde la diversión es lo único que está permitido. Básicamente, este sería la base del argumento de la novela y su adaptación en serie por AMC, con dos temporadas de 8 y 10 capítulos respectivamente. Sin embargo, analizado hasta este punto, está lo que sería, en líneas generales, el argumento reseñable de este gran pedazo de libro. A partir de aquí comienzan los spoilers, y lo advierto ojo, spoilers, para aquellos que no han leído el libro y o no han visto la serie de AMC, que yo sí he visto, gracias a Dios, gracias al canal AMC que tengo disponible en mi televisor, y aquí comienzan los spoilers. Básicamente, voy a hablaros de la historia general de Charlie Manx y de la historia general de Big McQueen, mezclando primera y segunda temporada respectivamente. Así que, ojo, porque ya he dicho que se nos vienen los spoilers. Charlie Manx nació básicamente durante la Gran Depresión, en los años 20. Era un niño que nunca fue querido por su madre, una prostituta, y que empezó a trabajar para un hombre que tenía una tienda de zapatos. Sin embargo, ese hombre era un asqueroso pedófilo, y Charlie Manx, pues, en su inocencia y desconocimiento, hacía traer hacia la zapatería de este hombre a otros niños que ese hombre ha abusado sexualmente de estos niños. Cuando se hizo mayor y fue comprendiendo el significado de todo lo que había haciendo, de todo lo que estaba haciendo, mató a su madre y mató a ese asqueroso pedófilo, por decirlo de alguna forma. No estoy diciendo asqueroso porque, aparte de que sí, que ser pedófilo es una cosa horrible, pero lo digo porque así es como lo narra básicamente la serie. Luego, siendo ya adulto, entró a trabajar como chofer de una familia de la alta alcurnia americana, de la aristocracia americana, y se enamoró de la hija de su jefe. Ambos se casaron y Charlie Manx soñaba con tener una flota de coches y ser él el dueño de esa empresa. Sin embargo, ese sueño se truncó a medida que la mujer con la que se casó fue desheredada por su padre y ambos fueron despojados de todo privilegio y obligados a vivir en una casa casi en la miseria. Ambos tuvieron una hija llamada Millie, Millie Manx, y pronto, pues no sé cómo, se desató el poder maligno de Charlie Manx a través de ese coche, de ese primer coche que compró, que él pensaba que sería el primero de una flota de coches de alquiler, un Rolls-Royce espectro negro de los años 30, que se convertiría en el vehículo en el puente para llevar a los niños a ese Christmaslands. La primera niña a la que llevó fue a su propia hija, adrenándole su propia alma y matando a su propia madre. Él, a lo largo de los siguientes 80 años, fue haciendo desaparecer niños de diferentes lugares del mundo a los que él consideraba que eran infelices con sus padres o que sus padres no cuidaban de forma adecuada. Usando a una especie de secuaz humano, en este caso un conserje de instituto que trabajaba por la tarde en una fábrica de productos químicos, que dormía a los padres y a los niños para meterlos dentro del coche, a los que sobornaba con caramelos y regalos que había en el asiento trasero, Charlie Mans rejuvenecía a medida que llegaba a Christmasland y absorbía el alba vital de los niños que se iban vampirizando con una serie de marcas negras en la cara, ojos negros, y sus dientes iban cayendo sustituyéndose por colmillos afilados. En este contexto es cuando aparece Big McQueen, la hija del matrimonio fracasado de dos padres que se han divorciado, una mujer idealista y un hombre que nunca hacía lo que cumplía y que acabó su carrera de reparar motos por el desagüe. Ella, artista, descubrió que tiene un talento secreto aparte de dibujar magníficamente bien en el instituto y que podía entrar a una universidad de arte si lo conseguía. La habilidad de encontrar cualquier cosa y de con su motocicleta, que es una herramienta más para rasgar el tejido de la realidad y adentrarse a través de un puente misterioso allá donde quisiera. Es entonces cuando ambos personajes cruzan sus caminos y es cuando empieza una especie de juego del perro y del gato, del gato y del ratón, en donde heroína muy de su pesar y villano muy deseado empiezan una caza en la que ella intenta salvar a todos los niños que pueda y él intenta hacerse con el poder de esta chica para poder acceder al puente porque él sabe que el puente que ella genera con su mente y que atravesa con su moto es capaz de llegar hasta Christmas Land y destruirle. Un pequeño secreto para aquellos que aún estáis viendo el vídeo, a pesar de que he dicho que había spoilers y que os lo estaré estragando de cabo a rabo, deciros que el poder de Charlie Mann, de este vampiro telepático, por así decirlo, porque es un vampiro que absorbe el alma de las personas no es el típico vampiro que te chupa la sangre como el de la novela de Bram Stoker para poner un ejemplo bastante clásico preside en el coche, es decir, el alma de Charlie Mann cuando perdió su humanidad primero matando a su madre por ser prostituta luego matando a ese hombre con el que había trabajado durante muchos años llevando a niños para que acusaran de ellos y luego matando a su mujer a través de su hija que se fue la primera en vampirizarse dentro del coche es el coche, es decir, si el coche sufre, si el coche se destruye él, que aparenta ser un hombre joven y apuesto envejece rápidamente hasta convertirse en un cadáver decrépito y casi momificado que no puede apenas moverse la primera temporada de la serie acabó cuando supuestamente el coche explota y él acaba supuestamente encarcelado por los delitos de desaparición y asesinato de todos los niños de los que se le acusaba en un hospital penitenciario esposado a una cama pero la segunda temporada se supone que ese secuaz que tiene consigue recuperar el coche, restaurar el motor e inmediatamente Charly Man, que estaba como en una especie de coma todo decrépito y viejo se recupera, empieza a rejuvenecer y vuelve a las andadas hasta aquí no quiero deciros más porque seguramente habrá gente que no habrá leído el libro o puede que el libro no cuente toda la serie o no solo se base la primera temporada y no quiero deciros más dicho esto, espero que disfrutéis de la novela si la tenéis que si podéis haceros con la serie y verla en cualquier plataforma de pago o cualquier página de serie, la veáis y que como siempre os digo que la fuerza os acompañe nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, like si os ha gustado dislike si no y los comentarios que sean los mejores positivos de siempre nos vemos en el siguiente vídeo somos agentes de SHIELD y de nuevo, feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! Amén